Cien Palabras de Magda Bastida Si lastima la legitimidad de sus adversarios políticos Si fomenta la violencia O si restringe las libertades civiles de la oposición Incluidos los medios de comunicación Entonces se deben prender las alarmas Eso nos debe llevar a reflexionar el contexto actual ¿Qué tan sólida es la democracia Cuando el Poder Legislativo aprueba leyes a merced del Ejecutivo? ¿O cuando la Suprema Corte de Justicia Se doblega ante el Presidente? Hoy la división de poderes está debilitada Y México está urgido de contrapesos Que recuperen el prestigio Ante una sociedad decepcionada ¡Gracias!